Estás Lejos de decir no más Cerca de necesitar Paisajes para ir donde no hay regreso Si bien Sé cómo sentirme mal Puedo permitirme que Deje de seguir el suelo desde el piso No hago tal vez Puedo quizá Quiero aprender a decir nada No hago tal vez Puedo quizá Quiero aprender a decir nada más Quiero aprender a decir nada más Nohalo 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 Gracias por ver el video.